Y hoy arrancamos nuestro día preparándonos unas arepitas dulces con anís Estas que nosotros en la costa las acompañamos con buen suero y queso costeño Y para que se inflen el truco está en hacerlas delgadas y bañarlas en aceite Quisimos combinar las arepitas con un batido de guineo con milo Así que acompáñanos a la tienda Así que por acá vamos con Dani para la tienda a comprar dos guineos y dos sobrecitos de milo Nosotros en la costa le decimos guineo pero cuéntanos cómo le llaman en tu región Y ahora para acompañar las arepitas vamos a preparar un milo con guineo Es súper delicioso Así que para arrancar le vamos a agregar leche que previamente congelamos Vamos a ir pelando los bananos Agregamos la leche en polvo con los guineos Y los dos sobrecitos de milo Tapamos y a licuar Y ahora cuéntanos si tú te animarías a hacer esta combinación O con qué jugo acompañarías las arepitas Y ahora como el jugo ya estaba listo lo echamos en una jarra para luego proceder a servir Llegó el momento de probar y estaba 10 de 10 A las 11 de la mañana arrancamos a preparar la carne en bistec Y queremos saber si ustedes nos recomiendan acompañarlo con yuca, con bollo o con arroz de fideo Al final lo decidimos por unos buenos bollitos de queso Y miren este es el resultado Bueno y por acá ya tenemos listo la carne en bistec con los bollitos Así que vamos a probarla para ver qué tal quedó Súper jugosa Quedó sabroso y bacano al estilo calderito costeño Dale like y compártelo si te gustaría ver más vlogs como estos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.